¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adercid y me encuentro en la majestuosa Catedral de la Ciudad de La Plata porque acabo de dar de baja mi bautismo. Y justo me acaba de mandar un mensaje mi amigo personal, Lean, diciéndome que tiene una banda de VHS para regalarme. Así que, ¿qué le parece si vamos a pegar un vistacito? Síganme los buenos. Nos encontramos en el Estudio Toronja, donde un equipo de entusiastas de la música y el arte en general realiza todo tipo de actividades, como producciones musicales, recitales en vivo y hasta tienen un espacio al estilo set de televisión, donde hacen transmisiones en vivo de música underground. Lean, la cabeza del estudio, me mandó este video. Hola Nico, pegué unas cajas de muchas, muchas películas en VHS. Y bueno, nada, voy a abrir una venta de garage acá en la puerta de La Toronja, se llama el garage de Pura. Y está a la venta todo y quería decirte que vengas a chumear por si querés algo antes de que lo ponga al público. Así te agarrás todo lo que vos quieras, amigo. Por supuesto que no pude hacer otra cosa más que acudir a su llamado. Después de ponernos al día, fuimos a revisar esos VHS. Y esto fue lo que encontramos. Una leona de dos mundos 2. Rarísimo. Yo creo que quiero esto. Samuel L. Jackson y Ben Affleck, fuera de control. Portal. Montecrito. Qué linda caja está. La gran prueba de Chris Maxfield, subtitulado electrónico en castellano. Un crimen perfecto con Michael Douglas y Vigo Mortensen. Pacto de justicia, revelaciones, mucho thriller, ¿no? Que no tiene un video así noventoso. El padre, entonces acá agarraste. El nombre de familia, ven la carita de Nicolas Cage. A ver qué agarraste. Este agarré, mirá. No, la que me hicimos, pensé que ibas a agarrar. ¡Hijo de puta, boludo! ¿Qué carajo es esto? Una leona de dos mundos. Dos. Esta película es buenísima. Capitán de Mariguerra. Alta película. No la vi, mirá. La mayoría del Capitán Kodemi. Cuarto poder. Gladiador, mirá. Qué lindo. Es de videoclub, me parece. Porque este es como un cartón. Sí, son de videoclub porque cerró el videoclub. ¿De dónde salieron los VHS? Si puedo, seré curioso. Cerró un videoclub del barrio y mi vieja fue Ilyson. Le compró casi todo. ¿Ah, se lo compró? Es increíble. Sí, sí. Estaban vendidos. Mirá, acoso sexual con Michael Douglas. Sí, este clásico ese. Este no la vi nunca. La podríamos ver en VHS, ¿no? Ni una palabra. Mi encuentro conmigo. Esa era film. Es feo que era de cine. De la nada, Lean saca un objeto cuya sorpresa podrán juzgar en base a mi reacción. IBM del año 90 o menos en diálogo. ¿Idea para poner Windows 3.1? ¡95 ya instalado, papá! ¿Cuánto está esa? Y después tenemos el chumbo. Che, ¿cuánto...? Estoy buscando esto, boludo. Totalmente. ¿Posta? Esta anda hermoso. ¿V295 tiene ya? No, 95 que habrán instalado, instalado, todo. Anda genial. Vean, ¿cuánto está esto? Tiene disqueta. Y no sé, hace una oferta. Yo no te puedo hacer una oferta porque sos muy rata. ¡Ah! Porque te digo... ¡Vamos a ver más de esta laptop más adelante. Ahora sigamos con los VHS, que terminé encontrando unas lindas joyitas. No, no se lo que se le hagan. 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 ¿Al toque le hagan algo esto, loco? El Garca nunca... El abogado del diablo. Muy buena, che. Sí, papá. La roca ya también. Esa no la vi, la quería ver hace poco, estaba pensando en esta película, no me acordaba ¿cómo se llamaba? La roca. Es buenísima. Uy, qué lindo es VHS, Star Wars Episodio 6, Return of the Jedi. Las grabé yo de la tele. No, muy bueno, boludo, ¿cómo te vas a deshacer de eso? Es porque ya, no tengo ni VHS. Uy, boludo, esto me lo voy a quedar. Ese lo gasté, lo gasté de esta película. ¿Te vas a deshacer de esto? Sí, más vale, si te lo quedas vos prefiero que lo tengas vos. Y dale. Ese me lo regaló o se lo robé a algún amigo. Tienes un email. El nombre es en sombra. Del director de Robocop, Berhuggen. Muy buena. Sí, sí, sí. Y el crepúsculo del amanecer 3. Tres, boludo. ¿Qué carajo es esto? Sí, es de Tarantino, mirá. No, no es de Tarantino. Sí, arriba dice Tarantino, mirá. No, pero es mentira. Dice Tarantino. No, pero es para vender. Una película de PJPS, no sé quién es. Pero roba con Tarantino y arriba de acá. Lo que pasa es que la debe haber producido, tirón. Dale, presta un nombre. Puso guita, puso guita. Uh, esa cocodrilo, mirá, ponela allá con las otras. Toda la colección de esas también los quemé, boludo. Contra cara, muy buena, boludo. Mi YouTube era esto, VHS, como se llama eso, de Cosmos. Sí. No va a haber esos documentales, boludo. Ah, muy buenos, los de Cosmos, sí. Mirá, acá hay otro más, Enemigos Invisibles. Uh, ese lo gasté. Los invasores ocultos de su casa. Ese lo gasté, boludo, mirá. Está lleno de ácaro ya. No, no sé cómo aprender. No, no, esto es lo que hay acá adentro. Está todavía adentro ya. A ver qué hay acá. Por último. El Exorcista, súper clásico. El Exorcista la vi por primera vez hace un mes ponerle cuanto mucho. No, costa. Sí. Y está buenísima. Está buenada. Uy, las Betis. Los Fokers. Los Fokers y las Betis. Upa. ¿Qué le hiciste? Ese es un DVD. Uh, qué bueno verlo en VHS. ¿Cuál es? ¿No son dos VHS Titanic? No. Venía en dos. Tiene un honguito, eh. Oh, ¿viste? Algunas. Pero mirá qué linda la cajita. Todo en detalles en oro puro de menos de 18 kilates. ¿Vos eres fan de Jim Carrey? Sí. Hay que tenerla. Sí, todo poderoso. Está bueno todo poderoso. Bueno, es Jim Carrey. Sí, es Jim Carrey. Es mala. Es mala. Es mala. Es mala, pero es Jim Carrey. Este... Este... Es un clásico. Sí. Uff. Esa es doble. Uff, esta mala. ¿Qué? ¿Sobre una serie de televisión? No, es la peri. Es una película dura como 3-4 horas. La árbol de Rose. Es una mansión que nunca deja de crecer. Bueno. Llego. En caso de Jim Carrey. Uff. Esta la tengo. ¿La de dibujito es esa? Sí, sí, la tengo. Ralph Bakshi. Ralph Bakshi. Creo que ya la tenía ya no salió en VHS. Sí. Y acá hay una última. Highlander. Highlander. Che, gran película. Casi. Casi encima es la 1, ¿no? El encuentro final. Oh, la 2-3. Y bueno, y esto. Y YouTube de mi época. Sí, me imagino que esto debía ser material súper estimulante. Vale. Luego de hacerme con una cantidad más que generosa de sueños magnéticos, nos pusimos a chusmear aquella laptop tan llamativa. Y mis sospechas se confirmaron. Nos encontramos ante un objeto que venía queriendo conseguir hace muchísimo tiempo. ¿Sabés jugar Doom acá? Ahí encima del Doom te lo corre en cualquier lado. Y no contento con dejarme boquiabierto con esta belleza de máquina, también Lean me muestra un objeto muy pero muy peculiar. Y es este disquet que le llegó a la puerta de su casa sin ninguna explicación que dice Floppy Club, cuyo contenido oculta un mundillo del cual no tenía idea, pero que me resulta sumamente interesante. Che, no te lo leo. Era un virus estos hijos de puta. Entralo, entralo en mi PC. En mi PC, en mi PC entralo y dije... Ilusiones ópticas. JPG. Claro, trae. Te cabió. Vuelo el rancho. Uy, qué extraño que es esto, boludo. Bueno, habrá que participar. Después de esto, seguimos viendo un poco más de lo que va a formar parte de la venta de garage. Y no paraban de aparecer todo tipo de gadgets, máquinas y objetos que me partieron la cabeza. Mi amigo, no es una compu de escritorio. Es una caja de Carrefour o alguno de esos viejos. ¿Y para qué tiene una caja de Carrefour? Es una compu con muchos puertos. Ves que tiene muchos comp, muchos de estos. Podés hacer de todo. Ese joystick, en realidad, con una base y es 3D, supuestamente. Con un stick analógico ahí. El Vortex 3D. Y este también es de los viejos enchufes. Yo tenía uno, boludo, y lo vendí porque pensé que nunca iba a tener hardware. Todo este desfile de ítems hermosos e interesantes estaba siendo demasiado para mí. Así que simplemente nos fuimos en un viaje que resultó destructor, puesto que la laptop pesaba una banda y llevarla en la mochila junto con el lote de VHS fue algo que mi espalda no me agradeció. Pero pasemos a ver el botín. Bueno, acá tenemos todo el botín de lo que fue esta locura de recién. Vamos a empezar con los VHS. Esto es lo que me he seleccionado. Tenemos Todo Poderoso, de Jim Carrey. Esta película que a mí me parece bastante mala. Pero creo que es de los últimos momentos del humor físico más puro de Jim Carrey. Antes de que la cara le haya quedado rara. Este video de Nirvana. Que Nirvana, en mi juventud, debo decir que no he sido muy fanático, sino que me gusta más ahora, en mi época más boomer. Así que me encanta esto. Esto estoy muy contento y ya lo reproduciré en mi VHS. Esto me traje también, que en realidad creo que va a ser para un amigo mío, un regalito. Porque me gustaría que si encuentre algo que me gusta a mí, me lo traigan. Así que yo dije, ¿cómo no voy a tratar a los demás? ¿Cómo me gusta que me traten a mí? Esto es para mi camarada en el amor. Es un coso de los Beatles, ella es muy fanática. Así que esto se lo queda a ella. Después, esto, lo que más me llamó la atención. Una leona de dos mundos. Dos. Una película que debe ser muy bizarra, seguramente. Muy incómoda de mirar. Y seguramente bastante chota. Por lo cual, es todo lo que me gusta. Así que espero que no me defraude esta película. E.T., el extraterrestre. Si bien no soy tan fanático, es un clásico. Y tengo que tenerlo, ¿verdad? Y además en su edición en VHS. Así que... Bienvenido, E.T., al bunkercito de Adersir. Acoso sexual. Acoso sexual. Una película que no vi. Que el nombre, bueno, me causa gracia. No lo puedo negar. Y como es un clásico también muy noventero. Es un ícono de los noventa. Decidí traérmela y experimentarla en puro VHS. Y bueno, El exorcista también. Otro clásico. Que dije, me lo tengo que traer. Como dije en el video, lo vi hace muy poco esta película por primera vez. Y me encantó. Así que ahora la puedo tener en su edición en VHS de Videoclub. Y bueno, la joyita definitivamente de toda esta tertulia. Ha sido esta computadora. Esta laptop con Windows 95. Totalmente funcional. Que se ve hermosa. Y que ya se van a venir. Acá es donde tengo que hacerles un pedido. Lo único que me falta son juegos. Y juegos en disquetes es lo que estoy buscando. Así que quienes quieran donar unos jueguitos en disquetes para el bien del canal. Por favor, mande un mensaje por Instagram. Y le dedicamos un video a cualquier disquet que envíen. Que tenga algún juego. Envíen. Le vamos a dedicar un video. De hecho, los que más busco son tipo de los que venían en la revista Genios. O en Villiken. Que en una época traían unos juegos recontrachotos. Bueno, eso es lo que más me gustaría recibir. Acá tenemos el famoso solitario. Y acá, miren. Esta cosa extraña que habíamos mostrado también muy por arriba. Floppy Club. Que le voy a dedicar después un video a esto. Cuando le dedique el video específico a la computadora. También le voy a dedicar un video. También ahí va a estar incluido este Floppy Club. Que al parecer es una movida. Under. De gente que se comunica mediante disquetes. Lo cual me resulta muy interesante. Muy cyberpunk. Muy retro. Muy nostálgico. Me encanta. Me encanta. Y también un disquet vacío. Que con este, cuando me consiga una disquetera USB. Voy a poder pasar los juegos a esta máquina. Que está muy complicado meterle información a esta computadora. Porque lamentablemente le están dando mal la lectora de CD. No he podido revivirla. Pero sí lee los disquets. Así que mediante disquets va a ser la única forma. En la que yo voy a poder meter jueguitos nuevos en esta computadora. Así que ya lo saben. Necesito disquets. Si te gustan los videos que hacemos. Suscribite al canal. Y si nos querés hacer el aguante. Compartilo con tus amigos y amigas. Si querés ayudarnos económicamente. Podés hacerlo a través de la Cafecito App. O pidiéndonos un alias o Paypal. A través de algún mensaje privado. Si querés hacernos llegar algún coleccionable. Para que le dediquemos un video. Contáctanos por Instagram. Para así arreglamos el envío. O la entrega en persona. Seguinos también en Instagram. Para estar en contacto. Y enterarte de cuando salen los videos nuevos. Haciendo cualquiera de estas cosas. Estás ayudando muchísimo. A que el canal crezca. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chau. Chau.